Ángela González nos reporta desde Nueva York. Buenas tardes, Ángela. Adelante. Así es, Mirthala, se trata de la tormenta invernal que se pronostica podría traer más de un pie de nieve que con los fuertes vientos y las bajas temperaturas la hacen potencialmente peligrosa. El grueso de la nieve se sentirá esta noche en ocho estados de la costa este del país. Nueva Jersey declaró el estado de emergencia ante la llegada de Gale y en la Gran Manzana una flota de camiones con ruedas con cadenas, palas removedoras de nieve en el frente y esparcidoras de sal en la parte de atrás se preparan para el embate de más de un pie de nieve pronosticado. 330 toneladas de sal están listas para derretir el hielo de las calles. Repartidores de comida se preparan para trabajar en condiciones extremas. Tenemos que utilizar una ropa especial para dentro, es como unas licras que nos abrigan demasiado y después ya unas chamarras que están un poco gruesas. Otros saldrán más temprano de sus trabajos y las autoridades han pedido que se utilice el transporte público y se evite a toda costa conducir en las carreteras. El frío intenso y ráfagas de viento de hasta 50 millas por hora podrían causar apagones, advierten. Eric ya compró provisiones. Todo en general, agua, comida, enlatado, aproximadamente para 15 días. Hay que prepararse con anticipación. A partir de las 2 de la tarde los restaurantes cerraron su servicio en terrazas y estas debieron ser removidas o aquellas más sólidas fueron demarcadas con señales de tránsito florescentes para evitar accidentes en las vías por baja visibilidad. Mirtala, en las próximas horas se decide si se cancelan las clases presenciales para el día jueves. El código azul está activado, que quiere decir que se pueden rescatar las personas sin hogar y también los que no tienen manera de calentarse en sus apartamentos. Regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Ángela. Muy buenas tardes.